muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y ahora estoy conduciendo el nuevo seat león cupra tres puertas modelo 2017 bueno no sé si se lo vende en méxico como 2017 o 2018 creo que 2017 el coche tuvo pequeños cambios para este modelo comparado su antecesor cambios estéticos en faros en calaveras firmas de leds incluso me llama la atención con la firma del leds nocturnas del cupra es igual a las direccionales sólo que los leds son blancos para para iluminar el faro normalmente y cuando pone la direccional la misma firma pero ya en color ámbar aparece en los faros se ve bastante bonito es un coche muy bonito el león actual ha sido el auto que le dio un gran impulso a seat luego de algunos momentos algo difíciles para la marca española este coche fue el salvador de ese auto pero ahora en méxico que nos llegan esas renovaciones del león el coche viene aún mejor y en especial en esta versión cupra porque si antes en europa se tenía un cupra con 290 caballos de fuerza en méxico sólo teníamos con 265 y ahora ya podemos tener todos esos 290 caballos de fuerza a nuestra disposición lo que es magnífico me encanta la idea no es algo que se pueda percibir en las calles esos 25 caballos de fuerza extra que traen el león cupra no no se notan a menos que revoluciones más el motor a menos que tengas espacio para hacerlo que tengas una muy buena carretera porque no muchos autódromos de hecho en casi ninguno vas a tener espacio lo suficiente para agarrar este coche y hacerlo llegar a una velocidad de más de 280 kilómetros por hora que es lo que puede hacer este coche y lo puede hacer de muy buena manera esta es la versión de tracción delantera en europa hay una versión cupra de la del set león st es decir de la vagoneta que tiene tracción en las cuatro ruedas y con esa se siente más a plomo además por por la forma del coche en sí no por el hecho de ser un aguayín el aire lo prende más al piso eso junto a las cuatro tracción integral lo hace un coche mucho más plantado insisto mucho más sólido pero éste ya lo es sólido lo suficiente es un coche que tiene un muy buen equilibrio entre la comodidad para andar aquí donde estamos y la capacidad de entrar a una pista o a una carretera muy rápida y alcanzar esas velocidades obvio no estoy diciendo que lo deban hacer que sea recomendable no lo es pero es un coche que si te dan tiempo y espacio puedes llegar a esas velocidades puedes ultrapasar los 270 280 kilómetros kilómetros por hora y el coche todavía se siente bien de hecho se siente absolutamente estable o sea se siente casi como si fueras a 120 conduciendo la 240 250 a partir de ahí ya percibes un cierto nerviosismo en el volante pero vamos el león cupra es un coche mucho más barato que autos que están diseñados para dar ese tipo de desempeño y por más barato me refiero al costó a un precio en méxico de 472 mil pesos no que eso sea barato no que eso sea fácil de conseguir pero por ejemplo un audi ttrs tiene su velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y un coche de 400 caballos de fuerza y si tú quieres que esa velocidad vaya a 280 tienes que pagar 29 mil pesos por una reprogramación que se hace antes de entregarte el coche en el distribuidor en la misma agencia perdón o en la misma fábrica entonces este ya lo hace sin necesidad de que lo reprogrames nada es magnífico esto ahora es también un coche que como les decía es un auto súper práctico es un coche familiar esta versión de tres puertas obvio es un poquito más individualista que el de cinco puertas entonces si quieres andar atrás tienes que abrir la puerta que es más larga más pesada e inclinar el asiento hacia adelante etcétera un precio que me parece mínimo a pagar por un auto que no tienes todos los días puedes cargar a tu familia tienes buena cajuela y en el momento que quieres salir a divertirte fin de semana lo vas y vaya será muy difícil encontrar un coche incluso v8 incluso deportivos incluso premiums que tenga la capacidad de aceleración de velocidad máxima de curvao de este león cupra es realmente un coche espectacular en ese sentido es probablemente la velocidad más barata que se pueda encontrar junto con un nivel de practicidad que tampoco lo encuentras tan tan fácilmente es en otras palabras un gran coche es un favorito mío de toda la vida y ahora con esta versión de 280 caballos perdón 290 caballos incluso hay el logotipo ahí en la parte trasera que dice 290 lo es aún más si es difícil y repito eso es difícil que encontremos el espacio para disfrutar esos 290 caballos de fuerza pero cuando lo encuentras que padre además también incluso si no lo tienes el simple hecho de que puedas decir pues mi coche tiene 290 caballos aunque no los use todos aunque no tenga en general un lugar donde sacarle todo ese jugo es padre decirlo es padre es padre saber que podrías incluso si no lo vas a hacer y esto es el seat león cupra un auto con buen equipo buenos terminados tienes android auto tienes carplay tienes quemacocos algunos reclamarán de la la ausencia de la ausencia de una cámara de reversa tiene una gráfica que me parece hace bien su función una gráfica 360 grados no es la cámara la cámara sería un poquito mejor pero tampoco te deja tirado con relación a las maniobras y una caja automática de doble embrague muy rápida DSG de 6 cambios que se lleva muy bien con el motor entonces entonces de nuevo es un gran coche un magnífico coche que pasa a ser aún mejor en este en esta nueva línea en este nuevo modelo que nos sale este año que nos llega este año aquí en México no sólo por los cambios estéticos no sólo por las mejoras tecnológicas de infra entretenimiento por la seguridad por las seis bolsas por el manejo por realmente todo es un coche muy completo es difícil encontrar un problema en el cupra y a la larga vas a tener ruidos interiores etc pero de verdad prácticamente todos los coches del grupo el grupo de Volkswagen pasa eso pasa eso y a la mayoría de la gente no le importa entonces si tiene la oportunidad de manejar uno hágalo y disfrútenlo porque es un carrazo de verdad vamos ahorita a un breve corte comercial y regresamos con otro carrazo también del grupo rapidísimo vamos a un corte ahorita regresamos un corte comercial y regresamos con otro carrazo